twice establece un tremendo récord en artiste 100 según la revista billboard hola amigos y bienvenidos a mi canal una vez más y es que las chicas de twice establecieron un impresionante récord al ser el primer acto femenino de kpop en pasar 35 semanas en la lista artiste 100 de billboard ocupan actualmente la posición 59 o sea además el último mini álbum de twice titulado reality to be sigue en posiciones top en tres listas de billboard es así que reality to be en su semana 16 ocupa la posición 7 en la lista de board albums posición 9 en el top current albums y la posición 10 en el top de current album sales además twice también sigue ocupando posiciones en billboard 200 y en el big use sales week ocupando la posición 198 esta semana y si esto le sumamos que twice quinto world tour reality to be está siendo todo un suceso y con un lleno total en donde se presenten estas chicas están teniendo un año del 2023 simplemente más espectacular y demostrando que twice siguen el top de los grupos femeninos de la tercera generación del tempo pues felicidades a las chicas de twice ya que sus 11 las estamos apoyando con todo y mucho pero mucho más para que twice siga teniendo mucho más éxito en lo que le queda de este año del 2023 si el vídeo te gustó me encantaría que le des un like y si no te has suscrito a mi canal me encantaría que lo hicieras sería más que genial les hablar ok por master y hasta la próxima